¿Qué tal chicos? En el día de hoy han llegado los desafíos de la semana 2 de la skin de Deadpool Así que vamos a ver cómo se consiguen y cómo se desbloquean Pero como siempre ya sabes, si no quieres perderte ningún vídeo de mi canal Solamente tienes que suscribirte, activar la campanita Y recuerda también dejar tu like para apoyarlo ya que me ayudáis muchísimo Y compartidlo con vuestros amigos Vayamos ahora a los desafíos y a todo lo nuevo que han añadido en el día de hoy Relacionado con la skin de Deadpool Si entramos por aquí en la base, en la guardia secreta de Deadpool Tenemos novedades, fijaros que en este caso ya se ha cerrado la puerta Y podemos ver que Deadpool estaría echando ahí un buen truñame Esperemos que salga bien ese truñame En el caso chicos, aquí podemos ver que ya tenemos esos cambios Y si nos vamos directamente a la pantalla del ordenador Vamos a ver lo siguiente Tenemos la semana 1 completada como estáis viendo Y aquí tenemos el siguiente desafío Encuentra el cartón de leche de Deadpool ¿Qué tendremos que hacer para conseguir y para desbloquear el siguiente desafío? Pues bien, encontrar ese cartón que justamente está aquí dentro de la guarida Cartón de leche, le damos, pulsamos en el cartón de leche Y en teoría ya estaría completado No ha pasado nada extraño, al menos creo Entramos dentro de lo que sería el ordenador Y veis que ya tenemos por aquí el siguiente desafío Encuentra las chimichangas de Deadpool por el cuartel general Esto, muy fácil de completar Nos vamos para atrás y vamos a ver dónde estarían esas tres chimichangas La primera de todas la podemos encontrar al principio de esta pantalla Fijaos que es bastante sencillo de encontrar Justamente aquí abajo del todo, al lado de esta skin Vemos la primera chimichanga Si le damos vais a ver que ya desaparece Lo cual quiere decir que la primera de todas ya estaría encontrada Vamos hasta la siguiente y segunda La cual tenemos que ir hasta la parte de arriba Donde tenemos el apartado de agentes Y si entramos dentro de este apartado Podemos ver que en el primero de todos Vamos a encontrar la segunda chimichanga La tenemos justamente a la derecha Donde estaría el ordenador Y donde estaría esa, digamos, taza de café Ahí podemos desbloquear la segunda chimichanga Simplemente le damos a la X Y ya estaría completada Vamos a por la tercera También es bastante sencilla de encontrar Y en este caso, para desbloquearla Tendríamos que ir hasta la cámara secreta La cual tenemos arriba a la derecha Así que si entramos dentro Vemos que tenemos pues la skin de Maya Pero aquí, justamente al lado Se encontraría la tercera y última chimichanga Oculta dentro de este cuartel general Muy fácil también de desbloquear Así que le damos y pulsamos en la X Y como podéis ver Aquí tenemos ya desbloqueado Lo que sería pues el regalo Que nos dan esta semana Donde podemos ver la skin de Deadpool En un graffiti Montando un unicornio Que también a su vez Tiene la máscara de Deadpool La verdad que es una pasada Esto que están haciendo con esta historia Y con todo lo que está ocurriendo Con Deadpool en el juego Me parece algo realmente muy, muy top Así que vamos a equiparlo Por supuesto le damos a aceptar Y ya tendríamos ese regalo Que nos dan esta semana Que ya os digo sería Este graffiti de Deadpool Y ahora si nos vamos Hasta la guarida de Deadpool de vuelta Vamos a ver Que cambios hemos tenido por aquí Porque en parte Ya te debería de estar activado Pues esos dos desafíos Ya los tendríamos que tener completado Y en el día de hoy Ya no podemos seguir desbloqueando más En principio son dos cada semana Así que la semana que viene Tendremos otro más Muy importante Si queréis saber Y seguir todo lo nuevo Que irá ocurriendo con Deadpool Aquí en este canal Vais a tener todas las novedades Así que si todavía no estáis suscritos Suscribiros y activar la campanita Para ver y saber Todo lo nuevo acerca de Deadpool Y saber definitivamente Cómo desbloquear esta skin Que posiblemente será Entre la semana 7 y 9 Ya que al ser La skin secreta de esta temporada Siempre se suelen desbloquear La semana 9 o la semana 8 Alguna vez ha ocurrido la 7 Si no me equivoco Creo que fue la primera o la segunda skin Pero luego lo cambiaron A la semana 9 Así que seguramente ya os digo Podríamos tenerla A lo largo de las siguientes semanas Más desafíos Que obviamente los vais a tener Aquí en el canal Pero también en el momento En el que se pueda desbloquear Y tengamos más información Lo subiré Así que si no os queréis perder nada Ya os digo Suscribiros Activar la campanita Y sabréis todo lo nuevo Que irá llegando Acerca de Deadpool Por otro lado Os quería recordar rápidamente Que el día 2 de marzo Es decir El lunes Este que va a llegar ahora Daré los ganadores Del pase de batalla Si queréis participar Todavía estáis a tiempo Digamos que Lo único que tenéis que hacer Para entrar dentro de ese sorteo Es suscribiros Activar la campanita Poner mi código de creador En la tienda Que sería Zoco acabado con Nosos y griate Y mandarme foto Por Twitter O por Instagram Que lo tenéis abajo En la descripción Además de eso En ese mismo tweet O en ese mensaje Que me mandáis a Instagram Ponerme vuestra ID de Epic Game Porque Si sois los ganadores De esa manera Os podré mandar El pase de batalla Os agregaré De igual que seáis de PC De consola O de donde sea Poniéndome vuestra ID de Epic Ya os puedo agregar Y os puedo mandar El pase de batalla Así que Muchísima suerte a todos Ya os digo Son pasos muy sencillos Lo único Suscribiros Campanita activada Mandarme foto por Twitter De que estáis utilizando Mi código de creador Zoco acabado con nosotros Y ponerme vuestra ID de Epic Game Ya estaréis participando En el sorteo Si hacéis esos pasos Así que Muchísima suerte a todos Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Sobre todo Que os haya ayudado también Recordad dejar vuestro like Para apoyarlo Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós